En 1961, el 19 de abril fue el día que marcó la primera derrota del imperialismo en nuestras tierras de América. En 2018, el 19 de abril, Cuba eligió a Miguel Díaz Canel Bermúdez para que condujera a los destinos de la nación, con Fidel y Raúl como guía y ejemplo. Y cinco años después, vuelve a ser esta la fecha escogida para ratificar la confianza en un líder que ha enfrentado tiempos muy difíciles a la cabeza de un país que sigue apostando por el futuro. En medio de todas esas complejidades nos ha enseñado que el proceso de construcción colectiva, esa dirección colectiva de escuchar al pueblo, de estar presente en todos los recorridos, realmente es la esencia de su mandato. Es la esencia que hoy nos llevó a ratificarlo en el cargo del presidente porque sobre todo ha apostado por la unidad. Han sido cinco años duros debido también al contexto internacional en que nos estamos desenvolviendo, pero en cada uno de los problemas que hemos tenido en el país, ellos han estado al frente. Han estado al pie del cañón con el pueblo, junto al pueblo en cada uno de estos problemas y apostando sobre todo por la innovación, por la ciencia, por la juventud, por la construcción en colectivos de una propuesta mejor y de un diseño mejor, de un socialismo que estamos dispuestos a continuar, seguir construyendo, pero que no solo depende de ellos, depende de todos nosotros para hacer cada día una Cuba mejor. Ahora nos queda a esta nueva legislatura, a la décima legislatura, primero ser coherentes y también ser consecuentes con el discurso que día a día les estamos ofreciendo al pueblo y dejar quizás también un poco el discurso y hacer. Yo creo que es importante para todos ahora hacer. Ese desafío es compartido por los 470 diputados que conforman desde hoy la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano plural, diverso, mestizo e inclusivo, que tiene la misión de adoptar las medidas y leyes que permitan guiar al país por el camino del progreso. Nosotros tenemos una demanda social del pueblo que es más que sueño, es necesidad real de un mejor país, de una mejor sociedad, de más desarrollo, de más tranquilidad, que se merece. O sea, el pueblo la merece. Nos toca a la Asamblea buscar ese camino certero, desde la unidad, de entender qué es la prioridad, qué son los objetivos y qué son esos daños externos que nos limitan, que nos laceran y cuáles son las deficiencias nuestras ante esos problemas. Qué hoy se resuelve con recursos, qué hoy se resuelve con mejor gestión, qué se resuelve con participación y cómo nosotros de la Asamblea logramos convocar a que el pueblo participe. Ahí está, entre la unidad y la participación del pueblo, el camino a la victoria. Ese sentir popular fue el que supo captar la diputada Marisela Figueredo para transformar la comunidad de Cujabo en Granma. Ahora forma parte también del Consejo de Estado. Es más difícil, es más trabajo, van a ser nada mucho más comprometimiento de la familia, de mi parte, porque voy a representar un pueblo, una provincia, un país. Y no podemos decir que no, hay que estar ahí, nos toca por la parte de la familia ayudar, cooperar más, y que el pueblo también, porque cuando esté por acá le va a tocar a mi grupo de trabajo comunitario, le va a tocar a los otros compañeros que están a mi alrededor ayudar a la tarea para que todo salga y que todo continúe. En un contexto socioeconómico cada vez más complejo, ese intercambio permanente con los electores, la comunicación transparente y la coherencia entre el decir y el hacer, son fórmulas esenciales para representar al pueblo en el principal órgano legislativo cubano. Son muchos los retos que estamos enfrentando, pero mucho superior aún tienen que ser los resultados, tienen que ser los proyectos, tienen que ser las soluciones que encontremos para cada uno de ellos, siempre representando la voluntad popular. Cada uno aportará un granito de arena, incluso desde su posición profesional, desde sus conocimientos en el sector que se desenvuelve, en el que se desarrolla, pero yo creo que todos vamos a un mismo camino, yo creo que todos vamos enfocados a que ese aporte se haga precisamente basado en el desarrollo económico que tanto Cuba necesita y que al mismo tiempo es un factor importante para el desarrollo social, para el bienestar social. Nosotros tendremos que ser capaces de hacer análisis muy profundo, de hacer análisis además valientes, porque a coyunturas especiales hay que tomar también decisiones especiales y nosotros tenemos que estar a la altura de esos tiempos, poder hacer discusiones muy fuertes sobre las contradicciones que estamos viviendo hoy y alar mucha gente, sumar personas que tengan criterios divergentes, lograr los consensos y poder construir un mejor país. Desde ahora y durante los próximos cinco años, la dirección del país tendrá el reto de responder a las demandas del pueblo, a unar fuerzas en pos del desarrollo de la sociedad cubana y defender las conquistas de la revolución, del mismo modo en que se hizo en Girón hace exactamente 62 años. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.